Aquí tiene tempo, igual los dos tempos se presenten como más firme en la punta, a mí me gusta por eso. No, y los tempos tienen los tóperoles redondos. Estos tienen así tóperoles rectangulares. Pero yo creo que esta vez voy a ir por unos de gama alta nomás al tiro. Que esta wea, estoy chato ya que la wea se raje a mi wea. Yo me compré, yo lo último que compré, son unos majitas. ¿Ya? ¿Majindra? Ah, majita, majita. Majita, majita. Eh, majita. Esa wea y... Son la raja, wea. Son los profesionales, pero es la misma media. Ya. Estaban como a 30, después uno que valen 60, y después uno que valen como sin lucas. Sí, vos, sí. Me compré los 60, y ahora las weas perros, los lavé y los lavé de nuevo. Bueno, yo tenía los... Yo tenía unos tempos antes, pues. Ah, lo hice tú. Hombre. Elimina a todos los que salieron en la zona. Pero... De los últimos que salieron con... De gama media, con cuero canguro, wea. Oh, me se va acá. Ah, es que wea. Oh, la yverga. Esta wea me nieve la vida. Chirinale, no puedo salir de acá O sea, hasta la gente la tengo por acá Aquí hay un hueón Vamos hacia allá Ah, no Ah, el hueón me tenía menos tocado, ¿verdad? Sobrevivir le permitirá redesplegarse Oh, maricón Me faltaron placa Una placa mala, ¿sí? Un hueón del techo me dejó para la cagada, dejó sin placa, ¿verdad? Pero me piteé al hueón que te mató ¿Qué? Me piteé un escopetazo en la espalda al culero Mira, tira mierda, que basura, ¿verdad? La victoria reposa sobre tus hombros Termina la... Comenzó una pelea Está con un ping de 170, oye No vas a ganar con las de los tiros, ¿verdad? No vas a ganar Si ganas esta pelea, volverás al combate Pero si pierdes, estarás acabado No me falla la kilo Destruyelos o captura el objetivo Eso No me falla la kilo No me falla El gas está aproximando El gas está aproximando Pero aquí No me falla la emoción No me falla la culera El gas está disperso Y la chiuda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 y wsp de color verde y hay una que igual es de blue que no me acuerdo que voy a comprar después del pc con este currero en este nsp digital parece y no por lo menos me llegó con el único que tuve atraso fue cuando pedí el monitor con la silla que se me la mandaron por y pero lo pedí con reparto de domicilio entonces la tía tenía que haberme llegado no sé por miércoles y ya estábamos como a viernes me dijeron que después de cuatro días recién se puede levantar una que está por no entrega así como por atrás y entonces ya podía esperar hasta el lunes pero los buenos cacheron que como tenía dos pedidos por estar que esperaron a que llegara el otro y me entregaron claro el primer pedido llegó atrasado pero el otro pedido llegó como adelantado donde juntaron las dos webs ahí se la hice la hice a y y y y y y y y y Ah, quedamos más ¿Por? Ya, pero no hay que tener el baño Ya, dale, verga Ahí viene el gas Voy a ver si es que alcanzo ¿Está despejada ya la hueá o no? ¿Hay gente? ¿Te ve que hay gente? ¿Hay nadie? ¿Hay nadie? ¿Hay nadie? ¿Hay nadie? Vamos a seguir ahí, ¿no? ¿Hay los armamentos, esto? Sí ¿Eso está ahí, hermano? ¡Nos vemos! Ya, estoy ready, pero no estoy con falsa mano, oye, tomemos el helicóptero, vamos a la exigena. Voy de un lado, a la zona, respondeamos, paseo, cualquier lado no, esta es la estrategia ahora. No, vamos a cerrar, tenemos que ir en una parte alta, a ver, paso por un hospital, hay que ir, hospital, hay que ir, hospital, hay que ir. Está el helicóptero, sé que no hay, no creo que haya gente. Abajo hay una corona. Ahora vamos, está el helicóptero, hay gente, parece. Sí, está el helicóptero ahí arriba, Google. Mira, están haciendo, están riendo, alguien parece, acá. Ve la bengala, la bengala roja. Seis, y si estaciono el helicóptero, mira, allá abajo, aah. Ahí, mira, ahí están Ya voy a la otra punta yo Ya Ahí está Toma, con la teremita, conchito Hay que puro ir a lutear, ¿no? ¿No? Hay una máscara Así que, pero recargadísimo ¿Necesitáis placa? No, estoy bien Este escudito El escudito sirve, bueno ¿Dónde cerró la zona? Oh, me están cazando a mí Estoy muy loco Yo ya no me había dado cuenta Igual cerró la zona, loco Va a cerrar para allá arriba Hay que moverse, ¿no? Este tiene una kilo Oh, podría cambiar la caesta, mira Una kilo de hora Tengo las medias armas ahora Una kilo de una V13 Con silencio ¿Me estamos acercando ahí? Sí Pensé lo bueno en el hospital, man Ahí está Crackeo, crackeo Aquí Va una aturdidora Aturdido, aturdido, aturdido Por loco Mira, una caja de placa Falta uno, falta uno, falta uno Ahí viene el gas ¿Fuean? ¿No se pasó loco? ¿Quién va acá, culiao? Vamos a estar ahí arriba En el sitio, mira Oye, hueón Necesito un fusil de precisión Esta es una escopeta Bueno, fuerzas que han llegado arriba UAP enemigo arriba UAP enemigo arriba Oh, conchicores ¿Están disparando? ¿De dónde, de dónde? Marca, marca Ahí, aquí abajo ¿De qué lado te están disparando? No sé dónde es Es de, es de Espera ¿Viste? Porque los buenos Están en silenciador Que loco Es como para allá Mucho efectivo De atrás Es de al lado Y salir de acá Oh Vamos Ahí arriba un árbol No te creo Oh, corre, coche Corre Está ahí, bueno Ahí te ven Estoy corriendo, Mario Sí, igual Oye, tomemos un vehículo Y nos vamos a la chucha mejor Ya, gratis Mira, y este tiene Tiene trofe Doña, tico No, hijo de puta Corre, corre, corre Corre, corre Corre Batido Se lo fue ahí Ah, le voy a matar Le voy a matar, hijo de puta A ver Qué marico Abatido 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 Puta Lo ha cayo Culeado Puta Un segundo más Lo hubiéramos hecho Oh, tengo que estaría Vengo para revivirte, Sibun Venga, a ver Hay una estación médica aquí La estación médica Está más Rucheada que Debe estar más campeada Cuando pasan los vehículos Yo me quedo cortadito Como gusano Ahí Tirado En esta caja Van a ir a buscar Algunos weanes Ahí está, ahí está Ahí está Está abriendo el mapa Wean Abajo Abajo Tengo un segundo más Es el vehículo Parece Es el vehículo Parece Es el vehículo Por acá arriba Te voy a ver Si es que veo algún disparo Por acá Se lo marco el Tario Hay una estación médica Aquí La caja Debe estar Mamá Ten cuidado Que hay un vehículo Ahí Encontré un vehículo Te voy Esta es la caja Esto Cuidado No Hay ninguna Ocho carro Podría ser El de acá Hay una estación médica Aquí Tengo gente allá Abajo No Ahora te quedan Muy lejos Wean Mira Acá Hay un wean Que llegó Un vehículo Y se bajó Acá Viene Otro Podemos caminar O ir En un vehículo Esos dos vehículos Estaban moviendo Y pararon Recién No Hay una estación médica Aquí Ahí 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 Está la gente Ahí 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 Se pesca el vehículo Y anda Te la chucha Pesca el vehículo Y anda Te la chucha No Andate A l'oro extremo Mira Andate Pa Allá O Allá O Allá 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 ya, Marta deja para acá, oye, hay un gol ahí al auto oye, el auto que chucha oye, que va ahí está ahí está, te lo vas a hacer buena vaya a la caja si te van a saque va una moto, va una moto oh, el culiao, el choco, no bajé a uno, pero me queda me queda media placa, bueno ah, no tengo balas le damos la cara a la gatita, ¿no? hostiles entrando al área aquí, matamos mátanos a todos aquí hay carne aquí, yo voy conchetumare, buen tío, en cagarden, ¿no? mira, mira, mira ¿me viste la caza? craqueado estoy acá, allá, en la caza a tu acá, muy, muy, muy ¿lo bajaste? sí, está pronto bueno ¿hay un malo o no? bueno, me quedan balas, güey estás aproximándose marcando nueva zona segura vamos, toma si, pega ¡ah! mira, estamos al borde, güey ¿te gusta arriba del techo? parece queda montada, ¿no? muerto mira, mira, mira entrando en el área me sacrificé para el equipo tengo aturdidora, por si acaso mira, mira, mira enemigos por aquí estoy pendiente acá viene de atrás, acá viene segura prepara su parón aquí uno va una esturdidora se arrancó el culio espera, va a aparecer por acá pero, yo me gustaba, tío va a toda la zona en realidad, tú en la puerta tú en la puerta, yo, yo acá ya, lo bajé, lo bajé no, no, cárcel ya, murió los dos, murió los dos por acá, al lado, escucho estoy yendo sí acá está enemigos por aquí pauna, esturdidor no hemos una segura loca pasada enemigos por aquí tiene que salir, tiene que salir está igual voy a salir yo primero enemigos por aquí va una aturdidora se la comió, se la comió, se la comió se la comió muerto, 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 muerto nos falta mucho tenemos poco tiempo ah, se revivió, se revivió muerto, 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 muerto ahí está el otro justo ahí muerto, muerto, muerto quedan cuatro, quedan cuatro arriba, arriba, arriba arriba, 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 arriba arriba, 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 arriba arriba, 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 arriba arriba, 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 arriba ¡GANADO! ¡GANADO! Ya... ya agachamos que ya estabas echando el pelo, sí... El Dani como a 4 y bueno ahí para arriba